Como jagüero, vivir en nuestro territorio es algo que me llena de mucho orgullo. Tenemos una diversidad agronómica, una diversidad en materia de cultura. Tiene montañas, tiene la serranía del Perijá, tiene todos los pisos térmicos, la gente es acogedora. Aquí tenemos muchos recursos naturales que podemos aprovechar, el campo, que es algo muy bueno para vivir. Aquí en este municipio se cultiva de todo, maíz, yuca, plátano, café, cacao, frutas, diferentes clases de frutas, legumbres también, pollo, huevo, de todo, se consigue de todo. En estos momentos el mayor problema que tiene el municipio es el desempleo. Las vías, tienen las vías bastante abandonadas, una parte. La falta de recursos definitivamente nos estanca, nos limita y también nos hace sentirnos frustrados, porque es que definitivamente sin recursos no podemos desarrollar. Las aguas de Ibirico ha sido durante años y fue durante años un territorio agrícola y creemos hoy que este es un medio para transformar nuestro municipio. La agroindustria en nuestro territorio debe ser la base fundamental de la economía. El territorio de vida es aquel en donde tú no tienes necesidad de moverte, no tienes necesidad de trasladarte a ningún otro lado, sino que tú te sientes feliz desarrollándote en tu espacio. Donde podamos vivir en paz, que haya una economía sostenible. Un lugar donde podamos tener seguridad y soberanía alimentaria, tengamos seguridad jurídica, tengamos seguridad de la vida. Un territorio de vida es cuidar la naturaleza, cuidar de nuestras riquezas medioambientales que Dios nos ha proporcionado. Colombia, potencia de la vida. Agencia de renovación del territorio.